Hola Cibernauta, estás en el curso de dibujo en 2D con AutoCAD 2014 creado por videotutoriales.es Tus videotutoriales en español En este videotutorial vamos a ver como poder introducir coordenadas a partir de elementos que ya tengamos dibujados Vamos a dibujar estos dos círculos que tenemos aquí Tenemos las cotas a las cuales están de las esquinas y hemos hablado ya a lo largo del curso de las referencias a objetos Este icono que tenemos en la parte de abajo Podemos activar o desactivar algunos de ellos o podemos ir a parámetros y decir cuáles quiero activos para siempre Fíjate para siempre a lo largo del dibujo Bien, tengo activo el punto medio, acepto En cualquier caso, como siempre puedes, clicas cualquier orden clicas con el botón derecho en medio de pantalla y te aparecen todos aquí Lo utilizaremos dentro de un rato Bien, escape También tendré activo lo que es el rastrero de referencia a objetos Esto hará que tenga en cuenta, memorice las referencias a objetos pero no las tome de forma absoluta sino que las tenga memorizadas simplemente Entonces vamos a ver cómo utilizarlo Si nosotros queremos hacer un círculo que esté en el punto medio de esta línea y en el punto medio de esta vertical podríamos clicar aquí, tiro un poquito para arriba Fíjate que ha quedado un puntito de color verde y aparece una línea descontinua Tiene memorizado el punto medio de la línea de abajo Ahora vamos a hacer lo mismo con la línea de la derecha Punto medio, localizado, ha dejado la marca Entonces ahora cuando coincidan las dos Verás que AutoCAD lo reconoce y clico Ya tengo un círculo perfectamente en el centro de esta línea y en el centro de esta Es muy cómodo para no tener que ir tomando medidas Perfecto, esta es una forma de ir tomando referencias Teniendo activa el rastreo de referencias a objetos Perfecto, lo desactivamos Ahora, más cosas Nosotros ahora queremos hacer una línea, este círculo que esté separado de esta esquina Fíjate la cota 50 y 50 ¿Lo ves? Bien ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podríamos hacer en la esquina y moverlo pero creo que es más cómodo hacerlo de esta manera Nos va a pedir un punto Entonces Nosotros queremos que el centro esté desfasado de esta esquina 50 y 50 unidades Entonces, mantenemos apretada la tecla mayúsculas y pulsamos con el botón derecho para que aparezcan todos los elementos de referencia Y tenemos aquí el Desde Muy interesante este punto de referencia Le decimos Desde esta esquina Y ahora que nos está pidiendo el desfase ¿Lo ves? Pues entonces le diremos ahora como hemos visto las coordenadas relativas Arroba Queremos que se desplace horizontalmente menos 50 coma Y verticalmente queremos que suba 50 unidades Ya tenemos el centro perfectamente localizado Dice que tiene un radio de 30 Muy bien Ya lo tenemos Fíjate que simple ha sido sin tener que hacer líneas auxiliares ni moverlo Es muy cómodo La referencia a objetos Desde que no está aquí Activa Obviamente No la tienes aquí Sino la que la tienes Cuando estás dibujando Pulsando con la tecla mayúsculas Y botón derecho en medio de pantalla Vamos a ver otra prueba de estas Sabemos que el círculo está a 150 unidades en horizontal hacia la izquierda Pues círculo Pulsamos Pulsamos En mayúsculas Botón derecho Desde el centro de este círculo Quiero que te vayas Arroba Menos 150 Incluso podríamos poner 150 con un ángulo de 180 Menos 150,0 Está bien Intro Perfecto Y esto tiene un radio de 20 Perfecto Es una forma muy interesante de poder introducir nuestras coordenadas A partir de elementos que ya están dibujados en nuestro documento Bien Vamos a ver otra forma Para poder hacer lo mismo Tenemos aquí Claro Cuando tú estás dibujando Si ahora queremos una referencia de este punto de aquí De esta esquina No será el último punto dibujado Pero podemos hacer que Recuerda Cuando estás trabajando con coordenadas La arroba significa desde el último punto no dibujado No lo confundas Sino desde el último punto identificado De alguna manera Muy bien Pues tenemos aquí la posibilidad de utilizar la orden coordenadas de un punto La cual simplemente muestra las coordenadas horizontales, verticales de un punto Seleccionamos esta orden y indicamos este punto Este de aquí Aquí me dice las coordenadas de este punto a nivel global A partir del 0,0 Pero no le prestaremos atención Lo que sí ahora sabemos que este último punto es el último punto designado Si yo ahora hago un círculo Y le digo Desde el último punto designado Desplázate Menos 50 Coma 50 Sería lo mismo que utilizar el desde que hemos visto hace un momento Lo que pasa es que el desde lo puedes utilizar dentro de cualquier otra orden En cambio el ID La orden ID o identifícame un punto no Intro Perfecto Ahora por ejemplo El último punto designado ha sido el centro este Recuerda pues ahora yo puedo tranquilamente dibujar un círculo Arroba Menos 150 Coma 0 Correcto con un ángulo de 20 O si no fuese este el último punto designado El centro Porque El círculo este lo vamos a dibujar después de haber acotado Cualquier cosa Podemos venir a unidades y coordenadas de un punto Le dices el centro El último punto designado es este centro Y ahora lo que tengamos Todo como siempre dependerá de las cosas que tengas Ahora podemos hacer Arroba desde el último punto designado Menos 150 Coma 0 Con un radio de 20 Correcto Entonces has visto ya Que podemos a partir de elementos ya dibujados Tomarlos como referencia Tanto si utilizamos las referencias a objetos El iconito que tenemos en la parte de abajo Si utilizamos el rastreo de referencias a objetos O si utilizamos el Referencia a objeto de este O si utilizamos Dentro de utilidades Las coordenadas a un punto Venga, cibernauta Te dejo que vayas trabajando Esto nos facilita mucho Hacer dibujos Sin tener que dibujar Muchas líneas auxiliares Venga, te dejo que vayas practicando esto Y nos vemos en el siguiente videotutorial Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!